A divertirse con todo es alegría A divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, repita los tambores Señoras y señores, la fiesta comenzó Suena la banda con energía La batería y el rombón Toda la gente sigue con palmas El lujo, lujo, trigo y bailón Cuando esta noche se van las penas Baila el rapito y el fornachón Las enfermeras y los porteros Baila la vuelta en camisón A divertirse con todo es alegría A divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, repita los tambores Señoras y señores, la fiesta comenzó Que sigue el baile y la paranda Vamos amigos a celebrar Que la cucarza baila y grita Porque la vida es un carnaval A divertirse con todo es alegría A divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, repita los tambores Señoras y señores, la fiesta comenzó A divertirse con todo es alegría A divertirse con todo el corazón Suena la fiesta, repita los tambores Señoras y señores, señoras y señores La fiesta comenzó Un sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor No hay una rompera Rumera salvaje Bailo a mi manera Como los primates No hay una rompera Voy cortando el aire Y si me dan fuerza Que a mi quien me pare Soy una rompera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Uf, 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 uf Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Uf, 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 uf Todos caminamos Sopa, sopa, sopa Yo quiero tomar Sopa, sopa, sopa Para ir a jugar Con toda la fuerza Que ahora tengo yo Sopa de verduras Y caldo de amor Me lavo las manos Para comer Me pongo en la fila Detrás de José La mesa me espera Cuchara y mantel Sopa de letras Para crecer Sopa, sopa, sopa Yo quiero tomar Sopa, sopa, sopa Para ir a jugar Con toda la fuerza Que ahora tengo yo Sopa de verduras Y caldo de amor Cosquillas, cosquillas A las nubes Les hago cosquillas Una vuelta Y voy a aplaudir Y ahora te hago Cosquillas a ti No hay nada mejor Que hacer reír Traigo una cosquilla Para ti Busca la alegría Vive cada día Siente tu corazón La gris Cada día Cuando sale el sol Siempre está naciendo Una flor Desde las rodillas Sube las cosquillas Cuando florece el amor Cosquillas, cosquillas A las nubes Les hago cosquillas Una vuelta Y voy a aplaudir Y ahora te hago Cosquillas a ti Cosquillas, cosquillas A las nubes Les hago cosquillas Una vuelta Y voy a aplaudir Y ahora te hago Cosquillas a ti Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Bapidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Olla express Chau chau Soy una Soy una pata Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero Una batidora Y una express Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero Una batidora Y una express Chau chau A Ruido A Ruido 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 Como un cacharro Una tetera Doce sartén Y un controlador Dale a los vasos Baja cafetera Con la puchara Y con el tenedor Con dos martillos La llave y mesa Pega la mesa Con un cucharón Pinchela nuevamente Primera Dale que dale Que escate el motor A Ruido A Ruido 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 A Ruido Hasta que te estallen los oídos A Ruido 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 A Ruido Hasta que te estallen los oídos Ah, ruido Ruido, 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 ruido ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide ris Todo el mundo pide ris Cuando dejan de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide ris Todo el mundo pide ris Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver, chingo de le Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver, chingo de le Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Ye, 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 ye Chingo de le Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Ye, 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 ye Chingo de le Iñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete Este es el show de Coco y Pepe Traemos mucho ritmo y mucha diversión Luces y brillos de colores Que suenen los aplausos Comienza la función Quiero bailar con mis amigos Vivir con alegría Cantar una canción Y compartir con todo el mundo La magia de este baile Y el ritmo sabroso Ven a vivir esta fiesta Ven Vente a bailar como gallo yo Que la alegría desborda Y es feliz el corazón Ven a vivir esta fiesta Ven Vente a bailar como gallo yo Que la alegría desborda Y es feliz el corazón Con esta gran energía Y va a comenzar nuestro show Me voy de picnic y de acampada Me llevo pan y frutas y una mermelada Me voy de picnic en bicicleta Voy en vaqueros y con una camiseta Llevo una cesta en saladera Y espero que me quepa todo en la nevera Me voy de picnic en zapatillas Llevo tostadas y también la mantequilla Una cometa para que el viento Nos lleve de visita hasta algún planeta Y no me olvido los panecillos Ya no me cabe nada más en los bolsillos Me voy de picnic, picnic, picnic Me gusta el picnic, picnic, picnic Todos de picnic, picnic, picnic Vamos de picnic, picnic, picnic No me pierdo Este picnic sensacional No tengo tiempo para peinarme En diez minutos pasan todos a buscarme No falta nada, debo apurarme Y del sombrero yo no debo olvidarme Ya suena el timbre, salgo a la calle Seguro que será un día inolvidable Me voy de picnic, picnic, picnic Me gusta el picnic, picnic Me gusta el picnic, picnic, picnic Todos de picnic, picnic todos de Piknik petit,tsons de Piknik petit, no me pierdo este Piknik sensacional Venga chicos, venga chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la llenga que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Aquí se baila la llenga, ay que fácil es la llenga Mira que bien va la llenga y que graciosa es la llenga Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Izquierda, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres Un, dos, tres Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de soplar Si tú tienes muchas ganas de soplar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de soplar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de soplar Mi bicicleta es una nave espacial, me lleva al cielo Tan solo con imaginar, soy como el viento Y pedaleando en libertad por un camino entre montañas junto al mar Es mi compañera de aventuras, surca los caminos sin dudar Mientras estimula mi energía, voy a todas partes pero sin contaminar Y es que la víctima consume gasolina y se monta a cualquier edad Baja las tensiones de mi madre y el colesterol de mi papá Mi bicicleta es una nave espacial, me lleva al cielo Tan solo con imaginar, soy como el viento Y pedaleando en libertad por un camino entre montañas junto al mar Cuando voy al cole ya me espera, bien apoyadita en el portal Siempre está dispuesta para un viaje Pero si voy rápido me ayuda a frenar Llevo mi casco y también las rodilleras Nunca sabes lo que va a pasar Somos como el pan y la panera Dos inseparables de verdad Mi bicicleta es una nave espacial, me lleva al cielo Tan solo con imaginar, soy como el viento Y pedaleando en libertad por un camino entre montañas junto al mar Mi bicicleta es una nave espacial, me lleva al cielo Tan solo con imaginar, soy como el viento Y pedaleando en libertad por un camino entre montañas junto al mar Un gran mago del oriente, King Cancún el adivino, me enseñó su gran secreto que era el Superdisco Chino Es aquello que ve luz en lo alto del palillo Es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas por vuelos para un molino Es un rollo que es divino, es el Superdisco Chino Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino Si te aburren los deberes, si te aburren los vecinos, no te aburras, no lo dudes, juega el Superdisco Chino Es aquello que alucinaba volando en el cerrido Es un disco de la China, es el Superdisco Chino Si me prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco Que jalea, que jalea, todo el mundo está al disqueo Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, fino, filipino ¡Gracias por ver! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti, para allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque seré, porque seré, porque seré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque seré, porque seré, porque seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Juana tiene una hermana que sabe bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Con un paso muy alegre que es como jugar, es el baile de esta polca que va a comenzar. Juana tiene dos hermanas que saben bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Van riendo mientras bailan en el colmenar, es el baile de esta polca que os va a gustar. Juana tiene tres hermanas que saben bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Dando vueltas y saltitos bailan sin parar, es el baile de esta polca que va a comenzar. Juana tiene una hermana que sabe bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Con un paso muy alegre que es como jugar, es el baile de esta polca que va a comenzar. Juana tiene dos hermanas que saben bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Van riendo mientras bailan en el colmenar, es el baile de esta polca que os va a gustar. Juana tiene tres hermanas que saben bailar, juntas van cada mañana y se las ve pasar. Dando vueltas y saltitos bailan sin parar, es el baile de esta polca que va a comenzar. Mi abuela, ella me mola y es, mi abuela, la tienes que conocer, mi abuela, tiene un motor en los pies, mi abuela, no se puede detener, mi abuela, un acordeón y un clavel, mi abuela, la bicicleta también, mi abuela, navega por internet, mi abuela, el reggaetón le va bien. Mi abuela, va caminando conmigo a la escuela y cuando salgo siempre me espera, con caramelos de uva y ciruela, no me lo puedo creer, mi abuela, es la campeona mundial de rayuela, mientras cocina pastas caseras, baila la cumbia agitando caderas y balanceándose. Mi abuela, ella me mola y es, mi abuela, la tienes que conocer, mi abuela, tiene un motor en los pies, mi abuela, no se puede detener. Mi abuela, me deja un beso escondido, mi abuela, me deja un beso escondido en la almohada, para que sueñe con duendes y hadas, que huele adentro de la mermelada, de fresas y de miel. Mi abuela, ella me mola y es, mi abuela, la tienes que conocer, mi abuela, tiene un motor en los pies, mi abuela, no se puede detener. Mi abuela, una acordeón y un clavel, mi abuela, la bicicleta también, mi abuela, navega por internet, mi abuela, el reggaetón le va bien. Mi abuela, ella me mola y es, mi abuela, la tienes que conocer, mi abuela, tiene un motor en los pies, mi abuela, no se puede detener, mi abuela, una acordeón y un clavel, mi abuela, la bicicleta también, mi abuela, navega por internet, mi abuela, el reggaetón le va bien. Mi abuela, mi abuela. Mi abuela, mi abuela. Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy. Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, 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 levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, 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 levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Juntos, juntos Quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, porque somos responsables y juntos se puede lograr Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, que no sea solo un sueño, hagámoslo realidad Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, preservar el ciclo natural, por el cual cada especie se rige En la vuelta es que el cielo, y las piezas del suelo, son las flores y frutos del río y el mar un tesoro que no tiene igual Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, que no sea solo un sueño, hagámoslo realidad Si somos parte del mundo, sembrar para cosechar Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, porque somos responsables y juntos se puede lograr Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, porque somos responsables y juntos se puede lograr Para que sea posible, tendrá que ser sostenible, porque somos responsables y juntos se puede lograr A little fork, a salt shaker, a sugar bowl, a mixer, a fresher cooker Teacup, teapot, spoon, ladle, shallow plate, dinner plate, nine, four, salt shaker, sugar bowl, mixer, fresher cooker I am a teacup, a sugar cooker I am a teacup, I am a teacup, I am a teacup, I am a teacup, I am a spoon, and a ladle A shallow plate, a dinner plate A little knife, a little fork I'm a salt shaker, a sugar bowl I am a mixer and a pressure cooker I am a teacup, I am a teapot I am a spoon and a little A shallow plate, a dinner plate A little knife, a little fork I'm a salt shaker, a sugar bowl I am a mixer and a pressure cooker Toe, toe Que lo baile, que lo baile 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 Que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo Con el gato Con el gato del aines Levantar la rodilla, poner el codé, abrir la mané, en la naricé haciendo burlé Que lo baile, 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 que lo baile Donde Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Este es Canta Juegos Car, un ritmo contagioso que te hará bailar Este es Canta Juegos Car, moviéndote y saltando sin parar Comienzo controlando mi respiración, también es importante la concentración Me muevo y va subiendo una vibración, el ritmo no para, ya se me cae Le pongo más volumen en el televisor, las piernas bailan solas, late el corazón Me muevo que no quiera, es un subidón, y salto, y salto con esta canción Este es Canta Juegos Car, un ritmo contagioso que te hará bailar Este es Canta Juegos Car, moviéndote y saltando sin parar Asientos adelante para continuar, y ahora hacia atrás estilo cha 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 La mano en la cintura y la otra a saludar, y giro, y giro, vuelvo a empezar Este es Canta Juegos Car, un ritmo contagioso que te hará bailar Este es Canta Juegos Car, moviéndote y saltando Este es Canta Juegos Car, moviéndote y saltando sin parar Canta Juegos Car Canta Juegos Car